Pues nada, buenas noches para los que no han visto, que no están aquí todos. Y nada, pues como comento, he tomado posición de la Federación Insular de Barquillos de Galarapí, junto con mi equipo el 26 de abril. Y nada, para lograr que todo el mundo sepa quién es, los que nos avanzan por aquí, pues soy el presidente, Semidán es el tesorero de la Federación, Raico Morales es el secretario, Agoné es uno de los vocales que tenemos, y Joni, Jonathan, el vicepresidente. Yo la verdad sinceramente que lo que me falta, por lo que me ha navegado, ha sido el cargo de este, el Estado de Soraya, que he ayudado siempre en el tema de vernos, ya hace por 90 años, de los años 94, 95 por allí. Y sinceramente estoy ilusionado, me han arropado bien la Federación Canaria, los consejeros, como en general, los técnicos, alguien en el cabildo, donde haya mandato de más gana. Y quiero afrontar estos cuatro años de lectura con lo mejor que yo pueda. Mi intención, la ver ahora es un momento que está un poquito crítica, bastante, y mi intención es que quiero levantar esto con el Fueras, como bien comento a Santi y todos nosotros, que es la base de que esto suba otra vez, de que hayan otra vez 14 y 15 barcos de esa bahía, de puertos, y nada, fomentarla, llevarlas a todos los municipios de la isla, y este año vamos a navegar en un corralejo, en un puerto, y el codillo para los viajes. Y esa es mi intención, fomentar, divulgar, y hacer una familia como esto era antiguamente, hace bastantes años, que todo se ha perdido, por desgracia, pero bueno, habitamos el edificio, creo que los que están presentes nos van a apoyar bastante, los consejeros, concejales y demás, y te digo que es un nuevo reto para mí, y con un ya gana, sinceramente. Bueno, en nombre de la Federación Canarias, la cual represento, venimos a apoyar la nueva candidatura que toma posesión, la Federación Insular de Barquillos de Puerto Aventura, agradecer la presencia, señor presidente El Cabildo, a sus consejeros, concejales del Ayuntamiento, y desde la Federación Canarias, que a la misma representación, el Comodoro y la Tesorera también, que sepan que tienen nuestro apoyo en todo lo que haga falta, y estaremos también, codo con codo, para poder luchar, para que esto salga adelante, y a través de nosotros, insistiría que se sea un presidente aquí con las instituciones, el vínculo que puede llegar a tener el Cabildo Insular con la vela latina en nuestro deporte tradicional autóctono, para que pueda volver esto a resurgir, como antiguamente, en la que había unos 15, 16 personas, en la que en Puerto Aventura, que afortunadamente Lanzarote camina solo, y también tenemos en la isla de Gran Canaria, otra Federación Insular, que la cual también está arrancando con seis embarcaciones. Comentarles un poco por arriba, porque antes en la asamblea tenían muchos puntos a debatir, simplemente, césar los salarios del señor presidente, un encuentro que se va a realizar a la isla de Gran Canaria, que va a ser el día 15 de octubre, ya hay fechas cerradas, en la cual va a haber representación de Gran Canaria, de aquí de Fuerteventura, en barquillos de 5 metros, y de Lanzarote Irán, en los barquillos de 8,55 metros. Seguidamente, a finales de octubre, del 29 de octubre al 1 de noviembre, tendremos en Lanzarote, el campeonato de Canaria, que no sé si usted sabrá, cada año toca en un año diferente, este año toca en Lanzarote, y para el próximo año, pues toca aquí en la isla de Fuerteventura. Decirles que el día 31 es día laboral, lo realizamos con tiempo, también en una fecha cerrada, por motivo de asistencia de las autoridades, para que vayan pidiendo el día 31, las vacaciones, a que le corresponda vacaciones pertinentes. Y nada, en principio nada más, volver y reiterar, agradecer a las instituciones, que veo que parece que se van a implicar, con la nueva Junta Directiva, y con este nuestro deporte. Muchas gracias. Buenas tardes, para que no me denunca, soy Rayo Elvira, Fernando Elvira, concejal de deporte del Ayuntamiento de Puerto Rosario, felicitar a la nueva Junta Directiva, de la operación de los barquillos de vela de Fuerteventura, sus ganas de trabajar, y de volver a recuperar, los barquillos de vela, por lo menos en el casco de Puerto Rosario, creo que es una pena, y lo digo, porque aquí en la mesa, hay gente que conoce, lo que voy a decir, es que el logo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, el símbolo del Ayuntamiento de Puerto Rosario, son tres velas, que dan de cara al mar, y cada vez son menos los barcos que vemos en la mar, y por ello quiero decir, que desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, queremos trabajar, para que se vuelva a recuperar esa imagen, que siempre ha sido simbólica, del municipio de Puerto Rosario. Para ello, como mínimo, garantizarles a la operación, que vamos a seguir trabajando en la misma línea, que tenemos un puerto del Estado, que exigen una serie de avales, una serie de seguros, para cada vez que quieran hacer una regata, y que el Ayuntamiento va a seguir siendo la aval, y siendo el seguro, que garantice para que ustedes puedan seguir trabajando, y siguiendo hacia esa regata, que no les dé ese problema, que les exigen los 3.000 euros de avales, para dar esa regata. Así que en esa línea, inicialmente partimos, y que a partir de ahí, pues seguiremos trabajando, para que esta federación de barquillos, pues crezca, y de eso fue. Nada. Muy buenas noches a todos, y sí, Andrés Díaz, consejero de Deportes, de Camino Foro de Octubre. Desde que empezamos esta legislatura, el grupo de gobierno, marcamos unas líneas claras, en lo que es la deporte autóctono y tradicionales. En este caso, la vela se ha marcado, en diferencia de otros deportes, que tienen que entrar a una bolsa genérica, en la deporte autóctono y tradicionales, hemos marcado una línea de subvenciones nominadas, aumentándolas en su cuantía, y esperemos que a medida que pase el tiempo, se pueda seguir incrementando, además de volcarnos con los deportes autóctono y tradicionales. Decir al Presidente, ha visto que hasta el día de hoy, creo que no hemos volcado, nos volcaremos más, que cuente con todos los medios humanos del camino, y los medios económicos, hasta donde no nos llegan. Y se lo adelanté el otro día, el tema que tenemos en el muelle, instalaciones y demás, se ha presentado el proyecto, he tenido varias reuniones con el Presidente del Estudio de la Portuaria y de la ISMA, y hemos entregado un proyecto, y estamos esperando que nos autorice, para pasar la antigua pérgola, que está en el muelle antiguo, a las instalaciones nuevas por la náutica del Cabildo. Y en la mañana lo posible, el Víctor tú lo sabes, que cuenta con el Cabildo, para todos quienes se sienten, y estaremos abiertos. Muchas gracias. ¡Aplausos! Bueno, pues, venimos a tener a los colegios, a los presidentes. Los colegios, pues son mejores los equivocados ahí, ¿no? Es verdad que es importante para tener a la directiva, cuya ratificación, cuyo inicio de actividad, lo celebramos un montón, porque estamos seguros que, con las ganas que vienen, pues vamos a tener un tiempo de trabajo duro, si no se les esconde, de dificultades iniciales, tampoco se les esconde, vamos a llamar a las cosas por su nombre, pero seguro que entre todos, vamos a conseguir, porque todos nos sentimos implicados, que este deporte tan nuestro vuelva, como decía Ray, alucine la bahía de Puerto, eso le toca a él, la bahía de Puerto Cabas, que no ha perdido el nombre, la bahía de Corralejo, evidentemente, que es nuestra otra sede tradicional, y además, que sigamos caminando para el sur. En los cabildos, tienen ustedes una ventaja muy grande, pero de los ajines, da un coñazo con esto, entonces, nos reunimos, lo tienen muy claro, y en el caso de Fuente Ventura, pues tenemos al consejero, entre otras cosas de Hacienda, Rafael Páez, que es un botero como ustedes, con lo cual también, tenemos al amigo de casa. Pero bueno, eso, que son elementos que ayudan, lo importante es que, esto funciona, si estamos todos en la misma línea, creo que lo primero es una, federación insular, que se hace especial, y que trabajen con rigores, sabiendo de dónde se parte, eso está garantizado, y a partir de después, y el apoyo de la federación, y de los compañeros de la Salota, estamos vinculados, con muchísimas cosas, y esta una de ellas, pues va a ser clave, para poquito a poco, haciendo las cosas bien, y, pues, sumando a barquillos, que es el síntoma, de que las cosas van, van caminando, en esa edición, porque ya lo ha dicho Andrés, que hay cosas concretas, tuvimos ahí el contacto, querido yo, con el presidente, con Víctor, y, bueno, lo primero, que en el tiempo, se puede, eh, concretar, es eso, lo de las instalaciones, porque nos ayuda muchísimo, aunque profesionalmente, el cabrón no ha venido a dar respuesta, eh, instalaciones de escaluco, para que no falte un lugar, donde, tener, eh, un engordador material, pero, a través del muelle, pues, significa, mucha ventaja, de proximidad, de facilidad, de agua, más, para diferentes tareas, especialmente, más, para después de la regata, y en esa dirección, pues, la autoridad portuaria, está entendiendo, claro, que tienen que ponerlo, no digo fácil, sino que tienen que permitir, que las instalaciones de la zona deportiva, son para esto, y por tanto, pues, vamos a seguir avanzando, por tanto, ánimo, mucho trabajo, mucho realismo, y que sepan que, no es que no se viene a cometer nada, sino que simplemente vamos a trabajar juntos, y que cuando nos veamos la próxima vez, ya, las cosas, ya hay muchísimo que dan, por tanto, gracias por el, por el, por el, el haber aceptado el reto, a la gente de la directiva, y, cuenten con, con nosotros, es decir, con todos los que estamos aquí, luego representamos, al Ayuntamiento de la Liga también, como si estuviera aquí, porque, tenía otra cosa del concejal, pero, quería estar también, y, a seguir trabajando juntos, gracias. pues, nada, yo, sin más, me despido, agradecerles a ellos, que hayan estado aquí, porque para mí, eso es, me satispaço, y me alegra, que, ver la ropa, de, con ustedes, y con ellos, y eso todavía me da más ganas, de seguir para adelante, con este deporte, a mi equipo, que es el que he tomado, la decisión, también de tener una mano, y vamos a ver como va a ser, a todos, y, muchísimas gracias por acudir, y a ustedes. Gracias.